Claro que sí, muchas gracias. También ahorita que mencionaste tu columna en el periódico, muchas gracias en verdad por la publicación que nos hiciste el favor de hacer, para que también la gente nos conozca. Muchas gracias de corazón. Pues también, híjole, invitando a la gente que no se pierda este programa todos los miércoles, invitando a la gente que no se pierda nuestras tocadas con alma nada, como no. Y claro que sí, mandándole un beso y un abrazo enorme a todas las mamás, como no, ahí ya estamos duros y dale con las mamás, pero pues es que, híjole, son lo esencial, ¿no? Claro que sí, ¿qué sería si no tuviéramos esa motivación? Claro, claro. Todas las mujeres son lo máximo y ya cuando se conviertan en madres, mucho más, ¿verdad? Queremos felicitarlas desde esta tribuna a todas y bueno, van a ser varios días de festejo porque yo ya vi que desde hoy, mañana, pasado y bueno, yo creo el fin de semana, los hijos que no se puedan reunir con su mamá, pues también es una buena oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Es que para demostrarle a nuestra mamá cuánto la amamos, yo creo que todo el año puede ser, no nada más ahorita, puede ser todo el año y demostrarles cuánto las queremos todo el año, no nada más de que, ay, ya viene el 10 de mayo, ¿qué voy a hacer para mi mamá? Todo el año lo pueden hacer, ¿eh? Si no pueden el 10 de mayo, todo el año, demuéstrenle a su mami cuándo la quieren. Clásico que todo el año no se acuerdan, no se acuerdan, pero no van a verla, que el día de hoy sí ahí llegan, ¿no? Lo que pasa es que la mamá ya está preparando el mueble para que lleguen los hijos. No, claro, hijos, amigos, por favor. Si van a ver a mamá yo les aconsejo que le lleven algo y que le ayuden a recoger después el tiradero porque llegamos de visita y qué cómodo es dejar el trasterío, los platos, la basura y todo, y se queda la mamá bien feliz. Bien feliz, lavando y haciendo todo. No hay que hacer, pero bien feliz con el regalo. Claro que sí. Pero, oigan, no sé si a ustedes les pase, pero hay mamás que no son mamás, pero hacen ese papel tan importante de ser mamás sustitutas. A qué me refiero con la mamá sustituta es que no falta la tía que se queda a cuidar a los niños. O la mamá que se queda a cuidar a los nietos y es por doble partida mamá. Y encima de esto hay a veces las personas que no pueden tener hijos, pero son todo amor y toda dedicación para los hijos de las vecinas, para los sobrinos, para los perigos, para todos. Para ellas, un muy, muy fuerte abrazo y un beso. Así es. Pues bien, esta es la que fue su programa Entre Estrellas. Vamos a dejarnos con un musical con Alma Nava. Comuníquense al 4159835. Entre Estrellas, la plataforma agrupera que transmite desde el epicentro, canal 2 de Zacatelco por cable. ¿Algo más que quieras decir? No me digas que ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya se nos puede. Estaba yo tan feliz aquí con la música de Alma Nava. Oigan, pues, muchísimas gracias por recibirnos en su hogar, en su trabajo, en su negocio, donde ustedes estén. Por favor, sintonícenos la próxima semana a la misma hora y en este mismo canal. Y yo soy Adriana Blanquer y mi compañero Omar Luna Mercado. Y esto es Entre Estrellas. Hasta la próxima. Y los dejamos con Alma Nava. Claro que sí, un tema que va a venir en nuestro próximo disco, nuestro primer disco. Esperamos que lo oyen, en verdad, de todo corazón para todos ustedes. Muchas gracias. Si me ha perdido un corazón, si no lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando por una ilusión, de esas que llevan a perder la razón. Este vacío cae en mí, hace crecer la soledad, y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón. Que lo devuelva. Que lo devuelva. Que lo devuelva. No me podré sobrevivir sin tu calor, no sé vivir. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se me ha perdido un corazón. Se me ha perdido un corazón. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Ah, 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 ah Ah, ah, ah